Ahora pues para cambiar un poco el tema y hablar de los compromisos de ascenso que se dieron donde ya hay equipos que en teoría ascendieron a la Liga Nacional, pero aún falta la definición y lo que diga el TAS, para lo cual Pedro ya estableció una fecha para esta reunión, la cual será el 1 de septiembre. Hay tantos escenarios que se pueden preparar y que pueden surgir a través de esto, pero vamos paso a paso. Comencemos primero. Quiero escucharte tu opinión respecto a la fecha y de cómo podría afectar esto a la Liga Nacional. Bueno, hay que explicar qué significa la fecha del 1 de septiembre. Es escuchar a los involucrados. No, no, no es dictaminar sobre el tema del TAS elevado por el Deportivo Misco y en contra de lo que había definido Federación de los Ascensos y Descensos. Y hay otro equipo también que es Iquinalá, que está a la expectativa y otros que son de divisiones inferiores. Entonces, al decir divisiones inferiores, estoy diciendo que menores de edad, vale, que si no hay detrás segunda. Así es. Bueno, ¿a qué quiero llegar? Lo que sucede es que yo comencé a escuchar muchas versiones de que, bueno, el TAS posiblemente antes de los partidos de ascenso ya de su resolución. Yo decía, ¿y cómo? Si el TAS jamás había convocado a las partes para sus respectivos descargos. Es que esto es una audiencia en realidad. O sea, es como que estuviera alguien en un juicio como tal. Primero se da trámite, se lee el contenido y el TAS dice, si no pagan, no sigo. Entonces pagan. Luego estudian el caso y después de estudiar el caso ya les dan audiencia a las partes involucradas. El 1 de septiembre se van a escuchar las partes. O sea, ya cuando el torneo LIPE esté activo. No sabemos cuánto tiempo se llevará el TAS para dictaminar. Y aquí es donde viene el problema. Es una ruleta rusa. Supongamos que el TAS diga, sí, estamos de acuerdo con la decisión de federación de asesos y descensos. No hay ningún problema. El torneo continúa y démolemos. ¿Qué pasa si dice, señores, no damos el aval a la decisión de federación? Y entonces, ese es el problema. ¿Sabes que yo lo toqué con algunos gerentes y presidentes de equipos? Y la respuesta fue, pues, ¿qué espera ahí? Corre y va de nuevo. Bueno, interpretar la palabra y la frase significa vamos a tener que replantear todo. Porque no sabemos lo que el TAS determine y luego lo que lo que Federación diga en torno a lo del TAS para solucionar el problema. No sé si me explico. El TAS dice, estamos de acuerdo con lo que Misco protestó. Y le damos la razón a Misco. Entonces, no hay ascensos ni descensos. Y ya empezó el torneo. Ya está el torneo. Ya van tres, cuatro, cinco, seis fechas que van a hacer ahí. ¿Cómo actuará la federación? ¿Qué hará la liga? Ese, para mí, es el problema mayor que afronta el balompié guatemalteco en este torneo a apertura al ministerio. Ese es el problema. Oye, en el formato puede ser que usted y yo no lleguemos a un acuerdo. Que para usted el formato no le agrada. Para mí no es que yo lo califique de 100 puntos, pero tampoco lo descalifico del todo. Yo no estoy defendiendo el formato. Estoy defendiendo lo que pienso del formato, que es muy diferente, ¿verdad? Entonces, hay cosas en las cuales yo estoy de acuerdo. Hay cosas que debieron ser distintas. Pero ya leyendo el formato varias veces, viendo dónde se coloca la selección y los juegos de los clubes guatemaltecos en la liga con Cacá, uno va entendiendo un poco la idea de este formato. Ahora, ese es un tema. Pero a mí, lo que más me preocupa, y te lo decía incluso en producción, es el tema del TAS, Luis Pedro. Porque si la resolución del TAS va en contra a lo que dictaminó Federación, y el torneo ya lleva cinco o seis fechas, ¿qué harán? ¿Qué harán? Porque esos dos equipos, tanto Zacachispas como Achuapa, que entran para el torneo de apertura, no podrían estar ahí. Debería estar Misco y Siquinalá. Eso en Liga Nacional deja el problema que va en las otras ligas. Pero el de Liga Nacional, ese para mí es el inconveniente mayor. Ahora, me llama la atención que el TAS, cuando le preguntaron, porque fue algo... No, ni preguntaron. Mandaron un documento de 16 páginas donde pedían al TAS que los partidos del ascenso a la Liga Nacional no se realizaran, que quedaran en suspenso, hasta que el TAS dictaminara. Algo así como una cautelar. Al día siguiente el TAS dijo, no, que sigan los juegos. Dio claramente un mensaje. Ustedes hagan lo que consideren. Nosotros nos tomaremos el tiempo que sea necesario para dictaminar sobre este asunto. Ahora, tampoco es el juicio a O.J. Simpson como para hacerlo tan largo. Y creo que si es un tribunal deportivo que formó Juan Antonio Samaranch en los ochentas, la idea primordial es tratar de ser lo más justo sin dañar al deporte. Y el torneo ya iniciaría cuando ellos van a tener apenas audiencia. Y dirás, pero ¿por qué se tardan tanto? Bueno, eso es algo que yo desconozco. Pero puede ser porque no sea el único caso a tratar, ¿verdad, Luis Pedro? Han de ser muchos casos. Para mí lo más preocupante es lo que el TAS determine ya en un torneo que esté jugándose. Sí, ahí, a todo lo que estás mencionando, pues toda la razón. Al final de cuentas, el desarrollo del torneo pautaba mucho lo que iba a pasar con el ascenso y descenso. Pero, o sea, no puedes meter más presión, no puedes hablar, no puedes hacer que estos procesos se apuren. Pero tenés que iniciar el torneo de cierta forma. Y ahí es donde la federación hasta cierto punto está arrinconada. Y decidió tomar este riesgo esperando a saber qué decide el TAS. Ahora, yo creo que sería sano ya sabiendo estas fechas que tal vez algunos miembros de directivos de equipo y todo pudieran pensar en algún plan B para reestructurar una liga que sea una liga relámpago para tratar de sacarla dentro de las fechas con los equipos que tengan que estar. Ahora, si tienen la suerte de que se valide que los equipos que ascendieron se mantengan y tengan que estar ahí en Liga Nacional, pues esa ya es otra historia. Pero si hay que hacer ese cambio, creo que sería recomendarle ya tener un plan B para saber cómo podemos salir de esto. Porque si al final el TAS da el resultado del caso y no favorece con lo que está ocurriendo en la liga, no puedes parar si estás forzando tanto para intentar jugar. No puedes parar solo así y ya no jugar porque no tienes un plan B. Yo creo que no se pueden dar ese punto. Otra cosa, lo que usted dice es muy cierto. Porque supone que el TAS, estamos hablando en el peor de los casos. El mejor de los casos para la liga como tal que ya inició sería que el TAS ratificara la decisión que originalmente colocó Federación para los Ascensos y Descensos. Ahora, si el dictamen o la resolución favorece a los que estuvieron en desacuerdo con esto, hay un tremendo problema que analizar con la liga. Y te voy a decir, además de que ya la liga ha empezado, entonces si esto se le da a favor a los equipos y no a Federación, a los equipos que estaban en contra de los asesos y descesos, automáticamente los partidos que hayan tenido ya en un campeonato iniciado, saca chispas y a Chuapa no contarían. Entonces dirás, bueno, entonces sabes qué, quítenle a todos los puntos de estos, los que ganaron, ¿verdad? Y los que perdieron, ¿verdad? O sea, los que perdieron ante estos equipos, bueno, entonces no recibe los puntos el que ganó. Bueno, algo tienen que hacer. Mira el problema que ya se genera con esto que te expliqué. Pero aquí no termina. No es esa la solución. Porque tenés que incluir... A los otros dos. A los otros dos. A mí es que un piquí nalá. Por eso, te decía yo, escuchá la frase que me contestaron cuatro, entre gerentes y presidentes de equipos de Liga Nacional. Esto es corre y va de nuevo. Corre y va de nuevo. O sea, tendríamos que resetear la liga. Básicamente eso tendría que ser. Sí, porque tampoco puedes excluir a los otros dos equipos, en dado caso. ¿Perdón? No, que tampoco puedes excluir a los otros dos equipos y solo dejar como juegos no válidos los de a Chuapa y saca chispas. Porque tenés que meter, como decías vos, a Siquinala y Misco, tenés que reincorporarlos al torneo, dependiendo de lo que digan. Pero bueno, eso va a ser un tema largo y todavía tenemos que esperar para su resolución. Ojo, Luis Pedro, que el Comité de Ética de la Federación recomendó que se anularan los ascensos y ascensos. Federación mantuvo su postura y fue muy clara a Federación al decir, mantenemos la postura de ascensos y ascensos, pero estando claros que estamos a lo que el TAS determina. Y en ese momento, recordemos también que no se tenían las fechas para las audiencias del TAS. Eso también ha sido. No, por supuesto. O sea, eso es un buen punto tuyo. No las conocían. 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 Gracias.